El equipo Training Fit se clasificó a una fase más del Campeonato Nacional Categoría Sub-17. Training Fit igualó 1x1 frente a Diego Pizarro en Palmira, Valle del Cauca. El equipo de Barranca Bermeja perdía en el segundo tiempo 1x0 frente al equipo local, terminando el compromiso encontró el empate, lo que llevó el partido a la igualdad 1x1 en el global 3x3, lo que obligaría con este marcador a la definición desde el punto blanco del penal. Ya en esta definición una de las figuras fue su guardameta Santiago Salazar, el cual fue importante en esta instancia definitiva. Con la definición desde el punto blanco del penal a favor de Training, el conjunto petrolero logró pasar a una ronda más, donde solo se encuentran los mejores 5 equipos del país en la categoría Sub-17. Su próximo rival será el equipo de Pedro Sellares, iniciando en condición de local este fin de semana y finalizando en Cali del Valle del Cauca la próxima semana.